Peregrino de amor Peregrino de amor vagaba triste por celdas obscuras y de abrotos Una gloria buscaba, sé que existe La llena el fondo de tus lindos ojos La llena el fondo de tus lindos ojos Es esa gloria, el dulce amor soñado Que tantas veces me robó la calma Y aunque siempre por él fui desteñado Seré feliz porque lo hay en tu alma Seré feliz porque lo hay en tu alma Y aunque siempre por él fui desteñado Seré feliz porque lo hay en tu alma Seré feliz porque lo hay en tu alma